Estaremos viendo un poquito del Recomodo y me voy ahorita con unos grandes amigos, unos muy buenos amigos con quienes, aunque tengo poco de estarlos tratando relativamente porque pues ya hay ahí como un añito, son muy buenos amigos a quienes admiro mucho y agradezco siempre su buena intención y ayuda, y amistad sobre todo. Entonces vamos a ir ahorita aquí cerquita a un lugar donde tiene unas mulas y unas yeguas y hay que traerlas, hay que traerlas en un remolque y todo y pues yo quiero ir para ver, quiero ver esas mulas, unas mulitas albinas, blancas, creo, vamos a ver, ¿no les gustaría? Y les voy a mostrar un poquito de ahí de fusión, una cosa y la otra, ¿ok? La vida del rancho no tiene por qué caer y agradezco que quienes están ahorita aquí viendo, su atención, gracias, empezamos, hay que bajar maletas. ¡Ay! Acomandan las cosas de repente aquí en Jalisco o así, lo ven a uno a medianoche bajando estas bolsas, no hombre, es un embolsado. A ver cómo acabo con el nervio asiático. Estas maletas, miren, pesan, pesadísimas, de veras. Si fuera que uno fuera a volar, con volaris o con kilos, a veces, señor, su maleta excede 20 kilos y la aerolínea cobra mil pesos por kilo. ¡Ay, criaturas! ¿No será que le pierdan? ¿No se les hace poco? ¡Ay, ¿le parecen poco mil pesos? Digo, ¿no le parece poco peso para lo mucho que usted me está cobrando? ¡No! ¿Qué pues? Esto que es un escritorio, nada más que, digo, está padre, pero, pues yo creo que va aquí abajo. Ah, es que, estos escritorios están hechos para, al estilo de antes. Dice que el PC va aquí. Pues sí, para las computadoras de escritorio, precisamente. Pero bueno, ahí se va. ¿Y este polvo qué es? ¿No será coca-e-chon? No-cre-e-chon. Pues, vámonos. Temperatura bien. Todo anda al 100. Una chulada. Dicen que la actitud lo es todo. Siempre, siempre, siempre. La actitud lo es todo. Oigan, está. Dice que cayeron unas gotitas de agua. Que un huracán, que mucha lluvia, que va a llover, que nada. Nada. No ha llovido. Qué triste temporal de lluvias fue este, y mucha gente lo sabe. Zacatecas, muchos lugares afectados donde la milpa no creció. No creció. Simplemente no dio nada. ¿Se imaginan qué feo, qué pérdida? Con tantos trabajos que se siembra para que malpaguen el maíz. Pero que no den nada, que aparte, no sirva. No, no, no. Qué cosas. Qué cosas tan tristes y dolorosas. No, 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 no. Ahí están unos saucedas ahí, los sauces. ¿Te acuerdas de Don Valentín? Sí. Que invitaba a mi papá a unos caldos de carpa. Y antes había un pescado, miras qué bueno. Ahí, digo, los sauces, como me encantan a mí los árboles. Ahí tenía sus lanchas, pues, para pescar. Sí, sí, sí. Y nos invitaba a comer caldo de pescado ahí. Chula. Sí, sí, sí. Así que aquí es de Enrique, entonces. Sí, aquí es de Enrique. ¿Qué van? Ahí, pero tú andan muchas, ¿qué? Sí, pues, tú andan muchas. Y no hay nada que traigan, lo que te digo. Sí, sí, sí. ¡Gracias! A ver si como roncas duermes Dicen cuando agarno la soga para al azar Yo el otro día es pura fregadera La hace una vaca cuando se metió Que reviento la soga Y en los puros cuernos como era Mira que bobo es Es de los lazos caros Exactamente Si porque amarrar una vaca mal amarrada se puede hurcar Y los cuernos es la Ya conoce el jinete Si 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 Pues ahí está todo el jaral O sea todo esto es parte pues de la laguna De modo que cuando Cuando se crece bien si llega hasta aquí Si Hasta aquí llega Uy Lo que se va a bajar esa temporada de seca Si No lo que se va a cumplir ahora para Si 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 En la mañana estaba oyendo un programa de la agricultura Ok Pues va a ser mucho No 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 esto Y es lo que yo comento en el canal Que 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 lo que viene va a estar Va a estar duro Si cuando ha llovido bien por ejemplo Hay cortes de agua porque los pozos se bajan Esta vez va a estar difícil Y Lo que le va a costar Recuperarse en las siguientes lluvias Donde las siguientes lluvias vengan igual Ahora si va a estar esto crítico Yo oí un cuate de pieba estadística Dice que ahorita el fenómeno del niño es lo que trajo esto Ajá Pero está pronosticado que lo del fenómeno del niño Y que nos va a afectar por décadas Ah si O sea para recuperar Eso 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 O sea todo fuera como que Ah no más que la que venga que llueva bien No esta es pérdida grande Por qué Porque el agua Es muy difícil de De contener De contener Aún habiendo buen temporal El agua se evapora Se gasta Si de veras que si He estado viendo que en otros En otros países Este Se ve cuando O sea para juntar agua Si Se hacen pozos Si 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 viene y la ve Porque Se anda suelta Y andan Andan penudas Si 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 Cuando les vean La bien de comer allá Están mal limpitas Ya para ponerlas en una ganadera Hay que irlas preparando con tiempo Si Vengase comadre Le dice al otro Y esta es la que es más ariscada Para agarrarla pues No Esta es manchista Ah si No más que no le conviene Es decir yo quiero estar aquí Creo que es hasta de silla Nosotros nunca la hemos ensillado Ajá La mulita Esta jovencita Poca edad Le falta todavía Agarrar más cuerpo Y todo Se va a ir a la palpa Ah si Ya que esté arrendada Ey ey Y aquellos que De quien son Son otras personas Ah Arran Tan bonita esta retinta Es caballo y yegua Unos caballitos También Tan bonitos Ey 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 Hija de la chingada Le pegamos carrera para corralar Hay que volver a arrimar los animales Para que agarren confianza y se acerquen Voy a atacarme yo también para la red Aquí vamos, llegó aquella palomina No quiere dejarse agarrar Entonces vamos a ver si las podemos acorralar Aquí en este lado Como no quiere ceder Se va a emplear ya Un acorralamiento Para poderla lazar Ahí va la palomina Ahí está, no quiere Vamos a ver cómo van a maniobrar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya cayó Estaba haciendo del rogar nomás Mirenlo Se rindió, se rindió Se rindió Miren, aquí vienen los caporales Solín, Javi y Chavo Enciso Ahora sí que nomás faltó el de John Wayne No, es que rindió Ya, ya, dijo no Ya otra carrera ya no la doy Sí, 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 sí Todos corrieron menos esta Ya dijo no Así son, así la juegan a veces Mira Quería dar su último retozo aquí Por hoy Esa hay que agarrarla también, ¿eh? Ahora, de la esquina Por fin, otra ahí Agarra el aire ¿Eh? Por fin, quién sabe de poca Sí, nomás un poquito ¡Oh! 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 Ahora es esa la que no quiere, miren. Estaba aquí cerquita, pero no sabe mucho de soga. Y es esa la que no, la que no se quiere subir. Y hay que agarrarla. Ahí hasta que ella nomás milando. Oh. Mamá, ¿no? No. Ah, ¿no? Ah, ¿y sigue más a la otra? Sí, sigue más a aquella. Eh. Vamos a ver, a círale. ¿Y qué tiene esta mulita? ¿Dos años? ¿Uno? El mes que entra, justo dos años. Ah. No, pues ya está para la rienda. Sí, ya está. Sí. Sí, ya está. Ahí está, dura de cazar. Y está nerviosa, está nerviosa, está calculando el terreno. Ya sabe que, que algo traman. Ahí. Mira, la gaza se puso viva. Va a aplicar la misma dos. Ahí, mierda. Ahí, mierda. Sí. Sí. Una falsa rienda sin querer. Esa es la falsa rienda que se aventó, buena falsa rienda. ¡Oh! 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 Esta es vida del rancho. ¿No les parece? Esta es vida del rancho. Lástima que ande yo aquí como tarugo nomás viendo. Lo que pasa es que yo me quisiera meter pero a veces uno no sabe qué exactamente hacer y ellos sí, ellos ya están coordinados, ya conocen los animales, ya todo. Y pues yo así que ustedes digan, caballerango, caballerango, pues no soy, ¿verdad? Pero ahí anda, ahorita vamos a ver. Donde llegue a pasar por aquí yo sí la agarro con la soga, pues ya trae la soga puesta. Ya cayó ahí, ya cayó. ¡Oh! 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 Si agarra uno la soga le puede uno dar al salón para que se pare o no! ¿Si? ¡Ah bueno! ¡Oh! 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 Ay, galera! Yo la vi a mí. ¡Sp McCallum! ¡Jejejeje, Lesslie! ¡No! No sirve, si no mas en caso la suelto, si es jalado no te creas, si, 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 no te creas este, si ringas me viene guango, yo voy a hacer aquí esta fuerte, esta torsión, entre los dos y hacemos casi lo mismo, no, no se va, la barra, la barra, la barra, la barra ya no, ya no te arquea mucho, yo voy a hacer la mayor fuerza, ya no te arquea mucho mira oh, oh, ya no se va, oh oh, 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 esta rindiendo ya, oh, oh bonita ahi esta, ahi esta, que bueno, y en primera plana que deira no, si, si me ha tocado agarrar torillos y... ves a Hollandos ahi esta hablando, por hablador jajaja no se van, no ¡Oh! ¡Vámonos la llevando ya para allá! ¡Vámonos la jalando para allá! ¡Vámonos la llevando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿No se va de allá? Ok ¡Oh! ¡Vámonos la mora hijo! ¡Vámonos la mora! ¡Oh! Ahora si la otra para que la siga ¡Oh! ¡Ey! Se va a salir la falsarrienda hija Lo bueno que está la asada ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arrima! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieta hija! ¡Quieta! ¡Ahí va! 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 Oh. Oh. ¡Quién le va! Ahí está, ahí está, le agarro más, pues hay arreada, hay arreada, ¿no? Vámonos. Apenas así, sí, porque si no, no, por su voluntad no va, usted no más jalen, qué buena cala está haciendo, oh, mira, jaja, 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 20 puntos, jaja, jaja, oh, 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 pásame hasta aquí, pásame hasta aquí, oh, oh. Lo que iba a ser una mañana tranquila Pero así es como se les quita un pajarete ¿Va esta para arriba? Para que la otra agarre confiando? Vente Oh 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 No, 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 la vieja, la soga vieja Oh Ahí va, ahí va Sí, se va a subir Dale Dale Ya está viendo que no hay peligro ya, que le cuesta ligera Esta dice que ya se me quitaron las ganas ¿Sabes qué te costaba? Méndiga Y va la última Ahí está, mira Que aprenda de esa escuela aquella Los amigos, ¿cómo ven? Si alguien reclama a los animales, no les digan quién fue Nos dicen los cuatreros ¿Están feo? ¿Están feo? ¡Jajajaja! ¡Están feo! ¡Jajaja! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! ¡Qué pues eso! ¡Jajaja! Y esto es donde los van a poner allá en el corralde Ya para darles pastura Y esto es cada año, ¿verdad? ¿Es cada año? Esto ¿Quieren obtener animales? Pues sí Ya, Daniel La soltamos así y la dejo ahí No, ya, amarranla, hay que senterme y romierla Y ya Cabo Down in Louisiana Where the tall, tall pine trees grow They dobrze preach your daughter and she knows how to jelly roll And a papa want to save my soul But a sweet talkin' daughter, Lord, she loves to jelly roll Yes, she do Well, I got a gal in old St. Louis Morning, St. Antone Come and get it while you can't for tomorrow I'll be gone And my good gal's sittin' alone She hollerin' her back, Daddy, Daddy, will you come in home? Won't you come on home? Can I get that? What to eat? When my gal's in Mississippi, get along when they talk Well, they can recommend just like a cannonball Hell, I love to watch them fall Oh, the Mississippi woman, Lord, if they don't beat all Oh, now, yes, they do Well, I've been lookin' out my window As far as I can see I'm lookin' for the rounders that you're lookin' out for Oh, but why won't they let me be? I'm a high-step-a-popper way down Tennessee Yes, I want to let me be? The most important thing is the normal pass. Oh. 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 Nunca hay una manera correcta de hacerlo Si no como se pueda en el rancho Así es Por aquellos que ya estaban opinando Así son las cosas en el rancho La improvisación ante todo Cuídense mucho Espero les haya gustado este video Que estén bien Y nos vemos en uno próximo Hasta pronto ¡Gracias!